Bueno, y de la economía vamos ahora al tema de salud, ya que finalmente después de cuatro meses de haber sido juramentado como ministro de la cartera, el doctor Jorge Villavicencio logró completar su equipo de trabajo. El día de hoy pues yo tengo la oportunidad de presentarles al ingeniero Manuel Galván Estrada. De esta forma fue juramentado el nuevo viceministro técnico de salud. Se trata del ingeniero químico Manuel Galván Estrada. El ministro de salud Jorge Villavicencio dio a conocer por qué del atraso de este nombramiento. Estábamos buscando la persona idónea que tiene que cumplir con todos los requisitos específicos, que tiene que cumplir con las normas del país y por eso fue que nos retrasamos. La búsqueda fue exhaustiva, pero pienso que encontramos un excelente elemento que le va a dar pues respuesta al área de regulación que tenemos nosotros en el Ministerio de Salud. El nuevo funcionario cuenta con temas prioritarios. El grupo tiene determinados puntos críticos. Entonces, hacia los puntos críticos vamos a atender y vamos a tratar la manera de resolver de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los puntos críticos? Por una Guatemala en Paz, Bayron Secaida y Esli Melgarejo.